El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal siendo el día viernes 20 de mayo del presente año les doy la bienvenida a todas y a todos a esta segunda sesión ordinaria del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal Para instalar formalmente esta sesión solicito a Neyser Francisco Gutiérrez Helenes Secretario Técnico para que por favor verifique la asistencia de los integrantes del Consejo y nos informe al respecto Como lo indica el Presidente Suplente primero darle la bienvenida a todas y a todos a esta sesión ordinaria y agradecer su asistencia antes quiero dar cuenta que a la Secretaría Técnica de este Consejo hicieron llegar los oficios correspondientes acreditando las suplencias de algunos consejeros titulares en el fundamento del artículo 1 del Reglamento del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal para lo cual asumen las funciones que el reglamento les confía en su ausencia del consejero propietario Salvador González, jefe de gabinete del maestro César Ernesto González, representante del Centro Universitario de Tónalá del compañero Heriberto Perrones Álvarez representante de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del arquitecta Verónica Osorio Gargara directora del DIPLA de URU y de la regidora Ana Priscila González García y a su vez del Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Ábalos a su vez notifico ante este consejo que en sesión de ayuntamientos informó que el maestro Juan Carlos Villarreal Sarazar en su carácter de regidor de este ayuntamiento renuncia a la fracción edilicia del partido Agamos y al mismo tiempo solicita su incorporación a la fracción edilicia del partido Morena por lo cual deja de ser parte de este consejo ya que deja de cumplir con el requisito que marca el reglamento en su artículo cuarto, fracción segunda una vez dadas cuentas estas correspondencias Presidente y el Pleno quiero informarle que se encuentran 21 de los 32 integrantes que conforman el consejo con base al reglamento de este año gracias y en virtud de ello de la presencia de 21 consejeros y de los 32 integrantes de este consejo y con base en lo dispuesto en el artículo 17 de fracción tercera del reglamento orgánico del consejo se da cuenta del coro legal para sesionar y los acuerdos a los que aquí lleguemos te dan totalmente la validez pasaríamos al segundo punto del orden del día y procedo a poner a su consideración la propuesta del orden del mismo para conducir la presente sesión ordinaria para lo cual solicito al secretario técnico de lectura de la misma adelante secretario si? gracias como le indica presidente dando lectura a la orden del día se les hizo llegar con la actuación de todas y todos el número uno lista es esta presentación del coro para sesionar número dos en su caso aprobación del orden del día número tres lectura en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria se le dada el día 3 de marzo del 2022 número cuatro análisis en su caso aprobación del general municipio de desarrollo y gobernanza número cinco asuntos varios número seis señalamiento del día y hora de la próxima sesión del consejo y número siete la cláusula de la sesión está con su consideración de las y los integrantes de este consejo la propuesta del orden del día por lo que en su consulto en rotación económica si es de aprobarse el favor de levantar su mano informe al presidente que ha sido ocupada por 20 de los integrantes que están presentes gracias secretario continúa por favor con el orden del día con el siguiente punto dando paso al tercer punto del orden del día referente a la lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión celebrada el día 3 de marzo del año 2021 se somete a su consideración consejeras y consejeros que se omita la lectura así como se apruebe el contenido de la minuta de la sesión celebrada el día 3 de marzo del presente año debido a que se les hizo llegar a sus correos la misma para su revisión por lo que somete a su votación el que se aprueba el contenido gracias informe al presidente informe al presidente que se aprueba gracias secretaria por favor continúe con el siguiente punto si me permite consejeras y consejeros pasamos al cuarto punto del orden del día referente a el análisis y en su caso aprobación del plan municipal de desarrollo y confidencia gracias secretaria y continuando con el cuarto punto del orden del día cedo el uso de la voz al secretario técnico que con base en sus facultades también como jefe de agenda para el desarrollo municipal y por instrucciones del alcalde del presidente municipal se le delegó la responsabilidad de coordinar la redacción de actualización del plan municipal de desarrollo y gobernanza 2021-2024 que habrá de ser aprobado para lo cual le solicito de el análisis del mismo como le indica presidente y con la venida de todas y todos pidiendo el apoyo del equipo técnico para poder proyectar en la pantalla y poder hacer el conocimiento de todas y todos ustedes el informe y análisis de la formulación del plan municipal de desarrollo y gobernanza un plan que desde que se nos dejó la tarea comenzamos con los trabajos y bueno explicar que este plan y la formulación del mismo en su metodología consistía de tres etapas la primera etapa si me ayudan los visuales una primera etapa comprendía de un diagnóstico una alineación multiescalar para poder tener una definición de los ejes una segunda etapa donde instalamos mesas de gobernanza y de participación ciudadana y habíamos un diálogo abierto a las y dos con altecas y por último una tercera etapa una etapa de redacción y de formulación en la primera etapa consistía en realizar un diagnóstico situacional de cómo nos encontrábamos y cuáles eran las principales problemáticas y necesidades que teníamos que incluir en el plan y en la agenda de la presente administración uno un diagnóstico social que como primera instancia la realizamos producto de un análisis de las peticiones reclamadas durante el proceso electoral en las reuniones ciudadanas que tuvo la hora del alcalde se nos hicieron llegar un segundo análisis que fue realizado de las peticiones ciudadanas que se hacían llegar con medio de los conductos oficiales de la presente administración así como un análisis netográfico de las demandas en redes sociales y los retos que en encuestas de percepción tanto del INEGI como de Jalisco como vamos como del IE y de organismos no gubernamentales hacían mención del municipio el tercero fue producto de una pregunta que se incluyó en el ejercicio de un presupuesto participativo que se hizo durante el mes de enero y febrero donde tuvimos la valiosa participación de 9.118 tonaltecas que asistían a pagar su encuesto predial durante estos meses donde les preguntamos que de los siguientes rubros que consideraban ellos que eran prioritarios invertían los recursos públicos del municipio entre los que se incluían salud y bienestar obra pública y servicios públicos resultado de este ejercicio de consulta pública el 40% de las personas que participaron en este ejercicio consideraron que era prioritario invertir en los recursos de salud y bienestar para un 37% convertir en obras públicas y para el 23% que deberían gastarse en servicios públicos como nombrado recolección de basura bacheo y en el número de servicios que marca el síndice constitucional posteriormente decidimos hacer un diagnóstico administrativo un diagnóstico situacional de cada una de las direcciones generales direcciones de área así como de las jefaturas donde tuvimos diálogos con las 145 áreas que comprenden el organigrama y que mediante un método científico y una teoría de cambio obtuvimos una matriz de problematización de cada una de las áreas donde cada cada titular de la misma nos hizo saber los retos en los cuales se encuentran en temas operativos administrativos reglamentarios y presupuestales para el desarrollo de sus funciones y esto nos pudiera diseñar con mayor objetividad tanto los objetivos metas líneas de acción indicadores y de cada una de las áreas posteriormente tuvimos que hacer una alineación escala con los organismos internacionales con el gobierno federal y hace punto con el gobierno estatal estos documentos con los cuales nos basamos fue con la agenda 2030 de la organización de las Naciones Unidas con el plan nacional de desarrollo con el plan estatal de gobernanza y desarrollo 2018-2024 del gobierno del estado así como también quiero dar cuenta de que en la junta de coordinación metropolitana del INEPLAN los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara aprobaron el poder tener una alineación con un apartado de desarrollo metropolitano en cada uno de los planes municipales de desarrollo y gobernanza y esta coordinación técnica de redacción decidió alinear el plan de desarrollo metropolitano 2.0 la agenda 2030 para el desarrollo sostenible dando un breve explicación de que comprende es una agenda que desarrolló la organización nacional de las Naciones Unidas en la cual busca erradicar la pobreza y al planeta y a asegurar la prosperidad para todas y a los recursos para las generaciones futuras esta agenda 2030 corresponde a 17 objetivos de desarrollo sostenible que constituyen una agenda integral o multisectorial el plan nacional de desarrollo es el documento que el gobierno de México a través de consultas públicas explica cuáles son los objetivos y estrategias prioritarias durante este sexenio en lo cual también logramos alinear este plan de desarrollo municipal el plan estatal precisa los objetivos generales directrices estrategias y líneas de acción propias de todos los programas para el desarrollo que dirige el gobierno del estado y así como el programa de desarrollo metropolitano que es un instrumento de visión con enfoque sectorial hablando única y exclusivamente en el tema del área metropolitana de Guadalajara en lo cual nosotros también logramos alinearlo con los objetivos para poder tener toda la una inclusión al fenómeno metropolitano que tiene contemplado el instituto metropolitano de planeación una vez ha hecho estos análisis estos diagnósticos pero sobre todo esta alineación multiescalar logramos tener la definición de nuestros ejes este plan municipal de desarrollo y gobernanza que contiene tres ejes transversales de política pública para ejercer austeridad y el ejercicio de los recursos públicos para eficientar los mismos promover la identidad perdón promover la igualdad entre hombres y mujeres así como la inclusión de todos los sectores de la sociedad además de ser pioneros en un tema de innovación gubernamental un ente que da la creación del valor público en su actual los ejes transversales que forman parte del cuerpo de este documento y que están plasmados y que están especificados incluyendo los objetivos estrategias líneas de acción y metas son los siguientes número uno un gobierno austero el gobierno austero se definió a raíz de una política pública empleada derivada de la crisis presupuestal con la que cuenta el municipio es por eso que se adopta el poder comunicar los recursos públicos haciendo un ejercicio de manera responsable transparente y eficiente eliminando el despreparo de los recursos número dos el tema de igualdad sustantiva e inclusión que este nace de la problemática y la necesidad de eliminar toda forma de discriminación garantizando los derechos humanos y que eso es urgente atacar y sobre todo atender por parte de esta administración municipal mediante estrategias transversales que atiendan las necesidades de todos los sectores de la sociedad en un municipio tan diverso de cultura culto identidad sexual personas vulnerables y con discapacidad con la que cuenta el municipio número tres un eje transversal de innovación fundamental en donde se buscan establecer procesos tecnológicos pero aún más importantes mecanismos de creación de valor público por medio de la participación ciudadana para tener una mayor eficiencia efectividad y transparencia pero sobre todo legitimidad con la opinión de todas y todos en la toma de decisiones de este municipio y posteriormente decidimos tener a base a estos estudios ya realizados seis ejes para el desarrollo uno listados y numerados conforme a la prioridad de las y los totaltecas número uno el tema de seguridad la relación social y servicios de emergencia número dos servicios públicos de calidad número tres la relación para el desarrollo sustentable número cuatro bienestar social número cinco desarrollo económico y atracción de la inversión y número seis un buen gobierno y desarrollo institucional una vez definida esta etapa pasamos a una segunda que era la parte en la que nos hemos quedado pendientes de explicar más bien realizar la sesión pasada que era llevar a cabo las mesas de gobernanza y participación ciudadana en la cual se realizaron nueve ejercicios de mesas de gobernanza y participación ciudadana y diálogo abierto con un total de doscientos veintinueve participantes de la ciudadanía donde fueron representantes de organismos sociales funcionarios y funcionarias de la administración pública personas del sector privado académicos representantes de la sociedad civil y como ejemplo tuvimos en esta ocasión un mecanismo de participación para niñas 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 y adolescentes ¿me ayudas? bueno en esta etapa atacamos el tema de gobernanza y de participación ciudadana y el primer ejercicio o el primer mecanismo de participación que tuvimos fue encabezado por parte del sistema de protección integral de niñas niños y adolescentes por su sigla CIPINA que fue realizado el día 30 de abril donde las y los participantes fueron niñas y niños algunos funcionarios de aquí nos hicieron también formaron parte de este mecanismo de participación donde como centro de la actividad fueron las niñas niñas y adolescentes y los funcionarios y funcionarias que acudimos a este ejercicio fue únicamente como receptores de las inquietudes de las participantes y de los participantes donde se les preguntó y se les hizo una metodología de tres preguntas muy sencillas a las niñas niñas y adolescentes uno ¿qué necesitas para ser feliz en tu casa? número dos ¿qué necesitas para ser feliz en tu escuela? y número tres ¿qué necesitas para ser feliz en tu comunidad? esto con el objetivo de saber su sentir y que las autoridades pudieran ver hacia dónde dirigir sus acciones y en el caso particular el articulado de este plan municipal de desarrollo y gobernanza de poder generar estrategias y líneas de acción para garantizar el interés de la niña niña y adolescente cumpliendo con la transversalidad de la inclusión que ya mencionábamos hace algunos minutos en el desarrollo de nuestros apartados estratégicos las demandas que nos hicieron saber las niñas y adolescentes fueron que tienen que tener mayor seguridad mayor respeto a sus creencias mayor respeto a su identidad y sobre todo también poder contar con áreas verdes y espacios públicos de calidad para poder tener un desarrollo y una formación aún más integral en el crecimiento en el municipio posteriormente realizamos los otros ocho ejercicios de participación ciudadana en de mesas de gobernanza donde el gobierno de Tonalá a través de esta secretaria técnica se realizó un proceso de consulta pública por medio de un mecanismo de mesas de gobernanza y participación ciudadana y diálogo abierto que mediante una convocatoria abierta cinturada en la página oficial de Facebook del gobierno de Tonalá y mediante un previo registro de participantes se informó a la ciudadanía que se verán a cabo dichas mesas y logramos obtener el registro de 97 personas interesadas en participar en las mesas que se llevarían a cabo una vez realizada este registro se realizaron una serie de reuniones de manera presencial así como otras de manera virtual para poder informar tanto a los universitarios presidentes de colonos a la ciudadanía en general a los cámaras de comercio colectivos colectivas asociaciones civiles y a la sociedad en general dar a conocer la metodología de estas mesas y escuchar las ingentudes y bueno como dato relevante en estas mesas también se nos mintieron información con la materia de este documento y logramos levantar minutos y necesidades de las mismas en total repito se realizaron 9 ejercicios de diálogo abierto entre reuniones y mesas de gobernanza en un total de 229 personas interesadas y participando en estas mesas que nos sirvieron de línea base para la definición de los objetivos estrategias y líneas de acción de dicho plan municipal de desarrollo y gobernanza en estas mesas les hicimos tres preguntas número uno cuál considerabas que era el principal problema que debe atender de erradicar o invertir por parte del gobierno municipal número dos qué programas acciones proyectos ideas tenían o conocían que se pudiera llevar a cabo por parte de esta administración para atender las problemáticas y número tres qué proponían ellos para hacer de tonalá un mejor lugar para vivir a raíz de estas mesas logramos conclusiones y es importante destacar esta información porque con base a estas mesas de participación ciudadana y de gobernanza logramos nosotros poder definir tanto los objetivos como las estrategias como las líneas de acción de este plan municipal de desarrollo y gobernanza y bueno dando un breve resumen el tema de seguridad de prevención social y servicios de emergencia la principal preocupación era poder disminuir los índices delictivos y la violencia que vive en el municipio así como la percepción que existe de esta poder disminuir la incidencia delictiva y poder generar programas de prevención para la misma en forma de las propuestas mejorar la confianza y la percepción de la ciudadanía mediante la capacitación de los policías también una de las objetivas evidentemente reducir la violencia en todas las modalidades que sufren las mujeres dentro del municipio y poder tener estrategias que puedan atender este tipo de problemáticas mejorar las capacidades técnicas técnicas tácticas y estratégicas del cuerpo de bomberos y así como de todo el sistema de protección civil y por supuesto reducir la incidencia delictiva en niñas, niños y adolescentes sobre todo que viven en sus hogares en temas de servicios públicos de calidad la demanda era incrementar la atención de la población en materia de cobertura de servicios públicos para que esta administración pudiera ser generadora de bienestar y poder aumentar los índices de calidad de vida y poder así disminuir los índices que nos maneja la Cuneval en materia de temas de pobreza marginal y pobreza multidimensional y uno de los objetivos es mejorar los procesos de atención y dar una mayor cobertura de los servicios públicos así como mejorar la vista urbana del municipio y atender las emergencias que éste presenta y como lo hacía mención de lo que nos hacían saber en la mesa del organismo de participación de niñas niñas y adolescentes es rehabilitar y apropiar los espacios públicos como puntos para la creación de paz en temas de desarrollo urbano y sustentable era mejorar el ordenamiento territorial de los asentamientos urbanos y entrar en la regularización de los predios del municipio para así poder tener y dar certeza legal a las ciudades conaltecas y poder trabajar para reducir los niveles de contaminación y poder impulsar un desarrollo urbano ordenado y sustentable así como mejorar los sistemas de movilidad utilizando la movilidad no motorizada a través de la planeación dictaminación y gestión de estacionamientos y poder tener también una movilidad incluyente para las personas con discapacidad en temas de bienestar social la demanda es poder tener una mayor amplitud de programas de desarrollo social para combatir la pobreza la seguridad y sobre todo fomentar la participación ciudadana dentro del municipio era la demanda de poder tener mantenimiento de los museos municipales de poder incentivar aún más a la participación ciudadana poder ser más potencializadores de nuestra cultura en el municipio así como atender temprano y oportunamente todos los temas de violencia que puedan generar a las niñas, niños y adolescentes generar programas y estrategias que puedan incentivar y dar apoyos a todas las personas y a todas las comunidades como la comunidad indígena como la comunidad LGTBI y más a las personas con situaciones de vulnerabilidad y personas con discapacidad en temas de inversión era poder atraer mayor inversión al municipio por medio de programas eventos de difusión con el cual cuenta el municipio para poder mitigar la problemática que nos ha dejado la pandemia del COVID-19 que era integrar acciones para posicionar el municipio como un desarrollo turístico y atractivo para el turismo del área metropolitana de Guadalajara así como involucrar a las y los empresarios del municipio a la realización de más eventos el poder tener un tema de mejora regulatoria para poder facilitar los trámites a las personas que quieren invertir en nuestro municipio y bueno esos eran el tema de inversión que se declararon en estas mesas y en el tema de buen gobierno y desarrollo institucional el poder incrementar la confiabilidad de la administración municipal actual para dar claridad a los ciudadanos en temas del gasto público y de los procesos de adquisición definir y desarrollar los canales y fungos de información en los procesos administrativos capacitar al personal en temas generales de administración pública desarrollo humano y específico se acuerda a la necesidad de sus dependencias y poder aprovechar los trámites de nuestra presente administración para que sean de forma incluyente para que personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva pudieran acceder a los mismos estas fueron las conclusiones de estas mesas de desarrollo y gobernanza con base a cada uno de los ejes temáticos y posteriormente pasamos a la tercera etapa que era la redacción de este mismo que fue algo interioso que las compañeras siguen sin descansar sin dormir aún pero bueno el presidente municipal decidió la coordinación técnica de la redacción de este plan al titular de la jefatura de agenda para el desarrollo municipal dicha jefatura asistió también y quiero reconocer aquí asistió a las asesorías y al acompañamiento que nos dieron diferentes dependencias dentro de las que se encuentran el IME plan dentro de las que se encuentran la Secretaría de Planación y Participación Ciudadana por medio del colectivo con un link y a sesiones informativas tanto con el INEGI como con el IE para poder tener información estadística que pudiera fundamentar en la redacción de este plan con las herramientas profusionadas de estos cursos y estas sesiones se logró dar un mayor sustento a la redacción de la formación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 que cuenta con los siguientes criterios y con los siguientes apartados los cuales hicimos llegar a sus correos para poder revisar que es el mensaje del alcalde la introducción los elementos estratégicos la metodología el diagnóstico situacional del municipio y un apartado estratégico en esta parte si quiero reconocer y agradecer el acompañamiento que nos hizo por parte de la Secretaría de Planación en Mayan las sagas agradecimiento a todas y todos en especial a la maestra Margarita que nos dieron herramientas para poder formular este plan y que los criterios y las observaciones que nos hicieron del mismo casi no tuvimos observaciones logramos nada más una observación logramos subsanar logramos cumplir con los criterios que nos marcaron y bueno agradecerles el acompañamiento que nos dieron y bueno ya para concluir la reflexión de este documento en su apartado estratégico que ya lo explicaba en grandes latos nos arrodó un resultado de poder contar con tres ejes transversales seis ejes de desarrollo seis objetivos y estrategias generales logramos diseñar cuarenta y un objetivos específicos logramos diseñar incluir también con cincuenta y cinco estrategias específicas doscientas sesenta y dos líneas de acción y sesenta y seis metas con las cuales tiene esta administración para poder dar seguimiento a las necesidades que tiene el municipio y que bueno será tarea de este órgano observar y actualizar y dar seguimiento y cumplimiento del mismo quiero concluir básicamente presidente agradeciendo el apoyo de todas y de todas las personas que formaron parte de este formulado del plan las personas miembras del COPLADEMU que participaron dentro de estas mesas de gobernanza con Ciudadana y diálogo abierto quiero agradecer también al equipo técnico de la jefatura que nos ayudaron de vital importancia para poder redactar este documento a Vivi a Giovanni a Jennifer y a Ariel que fueron las personas que nos ayudaron en la redacción del mismo y que bueno ahora está sometido a consideración de este pleno para su aprobación de los funcionarios de los regidores de los regidoras y de los miembros de la sociedad civil organizada que formó parte de este pleno y quedó atento a sus consideraciones a sus opiniones y esculturas gracias secretario de mi parte en nombre del presidente municipal Sergio Chávez felicitarte por este trabajo que vaya que es un trabajo con un contenido muy enriquecedor que refleja trabajo de equipo que refleja bueno felicitar por tu conducto a tu equipo que te acompañó en la organización y el desarrollo de todo este plan de desarrollo municipal y sobre todo porque hoy no ahora sí que acatando la indicación del presidente siendo austeros no se apoyó ninguna institución o contratar mejor dicho alguna empresa para el desarrollo de este trabajo fue un trabajo realizado por puros servidores públicos del municipio no se acudió y se contrató alguna empresa alguna de tal manera que esto enriquece más porque también enriquece el criterio de los funcionarios que participaron y se dieron cuenta de manera muy directa de cómo piensa la gente de qué es lo que quiere la gente incluso hasta el tema de pedirle la opinión a los niños porque al final del día son quienes a tempranar van adquiriendo un criterio una visión de lo que es la socialización la gobernanza y sobre todo de la participación social en estos temas de consulta pública por esa razón te felicito y bueno abro un espacio por si alguno de mis compañeros miembros de este consejo desea hacer alguna intervención algún comentario o alguna sugerencia bienvenida también así es que el micrófono está abierto para algunos de ustedes compañeros felicitarte realmente es un trabajo me tocó verte es un trabajo me tocó ver a la equipatura ahora sí a todo lo que da estuve revisando los ejes y de verdad que me quedé impactada en administraciones pasadas lo que hacen es pagar una empresa para que se lleve a cabo el plan no me imagino de verdad te admiro como lo hiciste un riesgo de no meches estuve leyendo eje tras eje y junto con mi equipo pues mis asesores y si dije no no meches es un excelente trabajo el que hubieses hecho las mesas de trabajo el que pidieras opinión de tantas personas vinieron estudiantes vinieron colectivos niños o sea me quedé impactada felicidades a tu equipo técnico y en lo personal mi admiración te quise decir a la jefa gracias 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 buenas tardes igual como representante de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana reconocer el trabajo tanto de NEI como de su equipo por ayer tuve la oportunidad de revisar hacer las observaciones técnicas sobre el diagnóstico los criterios y abonando al comentario de la directora la verdad felicidades muy buen trabajo y sobre todo reconocer la importancia de involucrar niños, niñas, adolescentes pero también las mesas de gobernanza y participación ciudadana creo que esto es un gran paso para el municipio que sigan con la participación ciudadana y felicidades nuevamente igualmente NEI de parte del titular de la escultura de gabinete felicitarte a ti y en todo todo el equipo lo que nos vemos de cerca el trabajo que se llevaron más lo que no vimos obviamente trabajaron fuera del horario de oficina y igual lo que comentaron o abonando lo que comentaron mis antecesores revisando los ejes de verdad que tienen un respaldo o un sustento muy importante de todas las investigaciones obviamente se hicieron en campo en contacto con los ciudadanos a diferencia de lo que dijo la regidora Karen de otras administraciones que se tratan de una empresa aquí no sabemos cómo las hacen aquí se nota que hubo contacto con los habitantes del municipio y fue de eso las felicitaciones y el reconocimiento del titular de la escultura y del bien propio Buenas tardes a todos los aquí presentes de igual manera a hacer extensiva la felicitación sé que es un gran trabajo me tuve la oportunidad de estar presente en el taller que se llevó a cabo por niños niñas y adolescentes que me pareció extraordinario porque ahí si plasmamos realmente el sentir y el vivir real de los niños tanto en la escuela en la sociedad y expresaron plenamente lo que son sus necesidades en todos los aspectos me parece que estos talleres y estas mesas son sumamente importantes porque con eso se plasman realmente las necesidades y en lo que se tiene que trabajar como gobierno felicidades a ti y a todo el equipo técnico gracias buenas tardes bien pues estuve la verdad no tuvimos tanto tiempo como para revisarlo a lo personal me llegó el archivo el día miércoles es la noche sin quitar mérito obviamente al trabajo realizado porque es obvio que se hizo un trabajo en lo personal no fui invitada a ninguna mesa de trabajo no sé si de los demás integrantes del consejo hayan estado en la misma situación o este que haya habido algún motivo por el que no no este no hubo esta invitación pero bueno estaba viendo de los que hubo 229 participantes eso alcancé a escuchar en este en la elaboración de este plan lo que opinaron los ciudadanos en lo personal sí me gustaría tener los diagnósticos que ahorita nos comentaste que opinaron los ciudadanos y bueno creo que sí hay mucho que pudiéramos mejorar en esto considerando que somos un municipio de más de medio millón de habitantes entonces creo que pues hacer limitación más que otra cosa no que si pudiera abrirse más a los ciudadanos en lo personal pues estamos de repente en las colonias escuchamos el sentir de las personas y en ocasiones pareciera que son mundos paralelos a lo que a veces se habla aquí en la presidencia y lo que uno escucha en las colonias porque realmente pues están esperando mucho están esperando mucho que podamos trabajar somos un consejo pues muy de muchos integrantes creo que podemos hacer algo todavía todavía mejor entonces invitarte de verdad invitarte y por supuesto como lo dije sin quitar mérito del trabajo ya realizado pero sí que podamos que sea más incluyente gracias buenas tardes buenas tardes ¿qué diversidad encontraron en el proceso para conocer un poco específicamente si se va a poder dar un cumplimiento si ustedes vislumbran si también las complicaciones que se puedan presentar en un futuro para el cumplimiento del propio plan y si ya tienen también esas previsiones o esas consideraciones especiales o qué es lo que tiene ahora que se va a hacer el cumplimiento de esta aprobación gracias Entonces, compañeros, pues felicitarlos por el trabajo realizado y como lo dijo la regidora Carlos, pues en esta ocasión se hace de manera incluyente. Sin embargo, también hago mis observaciones en el sentido de que a qué sector de la población estamos consultando, a dónde llegamos, hasta qué tipo de población llegamos, si bien es cierto que se consultaron necesidades de niñas, niños y adolescentes, que eso es importante, en qué sector entramos a las escuelas, entramos a los campos, entramos a los albergues, en qué sector es muy amplio. La participación de la ciudadanía sí es importante para la toma de decisiones, sin embargo, también hay que tocar las puertas allá afuera, en donde las colonias requieren y necesitan, y qué estrategia de trabajo estamos manejando para poder atender el reflejo de estas prioridades que se acaban de establecer. Y bueno, viene lo que me corresponde, como Presidenta de la Comisión de Hacienda, habrá que reflejar cómo se van a cumplir esas necesidades, qué o cómo vamos a abordar este tema que continúa y cuál es el presupuesto de participación, porque de alguna manera los trabajos del presupuesto de ingresos se deben de llevar a cabo de acuerdo a los indicadores y las necesidades que se establezcan. Sí me gustaría que en el siguiente paso que nos toca dar para cubrir, porque una cosa es escuchar, pero el escuchar no termina ahí en trabajo, sino en el resultado del escuchar cómo lo vamos a atender. Entonces sí me gustaría conocer bien la estrategia de los indicadores y el sector de población que se consultaron para saber hacia dónde vamos a encaminar estos recursos y cubrir las necesidades de las peticiones de los ciudadanos. Excelente trabajo, pero sí, que no quede únicamente en la consulta de la participación de los ciudadanos, sino en poderle dar respuesta y resultados a esas peticiones. Muchas gracias. Buenas tardes, primeramente disculparme por mi retraso, pido una disculpa, pero así mismo yo participé en las mesas de trabajo con la organización de ahí, agradecerte toda la apertura que hubo, en una de las participaciones de los regidores, pero también aquí es bien importante, creo que aquí varios de los regidores han comentado cómo lo van a estar a ver. La clave es muy sencilla, es muy fácil. Eso que se puso en papel, se plasma junto. Así de fácil, si tú facilitas las cosas a la administración para cualquier cosa, cualquier trámite, cualquier situación, tenlo por seguro que se va a reflejar en la calle. Y va a haber menos reclamos hacia los regidores, cuando se encuentren los regidores o el mismo presidente en una colonia, tenlo por seguro que va a haber menos problemas, va a haber menos reclamos. Ahorita los reclamos son que la seguridad, que si el trámite que no sale, que ya lleva más de un mes, más de nada la Cámara de Comercio está aquí para traer inversiones. Y quiero comentarles, los regidores a escuchar el micrófono, va a decirles que se nos han ido inversiones de aquí por los trámites, porque los trámites son muy imponerosos y muy entendidos. Esa es la verdad. Y aquí la Cámara levanta la voz y el micrófono para decir, señores, ¿de qué sirve que nosotros estemos trabajando para traer inversión aquí? Todo el esfuerzo que los compañeros consejeros, mis compañeros consejeros están haciendo y se ve, están viendo videos en Facebook, por las redes sociales, por todos lados, que se está haciendo un trabajo arduo para traer inversión a Tonalá, para levantar a Tonalá a lo máximo. Hubo una exposición en Acapulco, los cuales fueron artesanos de aquí para allá representados, de parte de la Canaco. Ahí vienen otras, vienen más actividades empresariales, pero si no nos ayudan, señores, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, yo sí les pido que de alguna manera que todo eso que está reflejado en papel se convierta en que verdaderamente se ejecute allá en las oficinas de cada una que corresponda. Y tenlo seguro que todo eso que comentan se va a dispersar. Eso es todo mi participación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues únicamente reconocer los esfuerzos por parte de la Constitución de Agenda para el desarrollo de todo el equipo de trabajo. Sé que tuvieron que trabajar en marchas forzadas para dar cumplimiento a los tiempos y la forma de este plan. Y bueno, celebrar también que por primera vez tenemos líneas de acción definidas en cuanto a los tres ejes transversales. Anteriormente sí se habían llevado a cabo, pero nunca con unas líneas de acción tan bien definidas. Y tomando en cuenta esos tres ejes transversales tan acertados como lo es la gobernanza, la innovación y la igualdad. Transversalizar el tema de igualdad sustantiva e inclusión y tomando en cuenta a las y los colectivos también. Creo que esto aparte de ser, de estar definidas, pues muestran el resultado de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo. Y es el sentir, como lo decía la regidora Lupita, el sentir y las necesidades reales de las y los tonaltecas. Únicamente celebrarlo. Y bueno, creo que como gobierno también en el tema de austeridad, pues estamos dando ejemplo desde la realización del plan al no contratar una empresa externa. Estamos dando un claro ejemplo de cómo se trabaja en este gobierno con el tema de austeridad, con el tema de innovación. Y también transversalizar cada una de las ejes en el plan de desarrollo municipal. Cerebrarlo y pues felicitarlos a todo el equipo de trabajo que, pues por la realización de este plan de desarrollo tan acertado y con unas líneas de acción tan definidas y tan concretas. Gracias. Le solicito al secretario técnico si da respuesta a algunos de los cuestionamientos o preguntas o incluso sugerencias. Bueno, su venia. Me tendría que agradecer el conocimiento al trabajo. Y creo que sí fuimos muy responsables dando atención a los cuestionamientos que nos hacía la representante del sector universitario de Tonalá. Creo que la responsabilidad al momento de diseñar este plan y poder nosotros contemplar los alcances del mismo y el cumplimiento fue en razón y en el sentido de poder hacer un diagnóstico de todas las áreas para también nosotros poder importar lo que nos comentaban las y los tonaltecas, los alcances que tenemos con administración municipal para no llevar en desacuerdo lo que está plasmado en el papel, justo como menciona el representante de la Cámara de Comercio, con lo que realmente vamos a accionar. Creo que ese fue el ejercicio de congruencia y fue un primer diagnóstico que nosotros realizamos para poder también medir el nivel de nuestras competencias y no poder incumplir lo que nosotros plasmamos en el papel. Creo que dando respuesta también al cuestionamiento de a qué sectores de la población nos dirigimos. Fue muy diverso, fue a atender a colectivos, fue a atender a las peticiones ciudadanas que nos hacen llegar por medio de los canales oficiales de gestión aquí del Ayuntamiento, por medio de la Secretaría Particular, por medio de la Jefatura de Vinculación, por medio de los oficios que les han llegado a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. Logramos captar cuáles eran las principales peticiones y problemáticas de las IOS tonaltecas, el poder abrir la convocatoria abierta, el que se los inscribieran universitarios, el que se inscribieron partes de las Cámaras de Comercio, la sociedad en general, colectivas, colectivos, a los cuales también reconozco su apoyo y su colaboración en el armado articulado de este plan. Logramos tener también reuniones con las IOS presidentes de Colombo, que ya tomaron protesta por parte de la Dirección de Participación Ciudadana, y bueno, lo socializamos. Sabemos que hace falta tocar las puertas, sabemos que tenemos un municipio muy diverso, pero creo que los trabajos no concluyen únicamente con la presentación del plan, sino que coincide en el poder darle seguimiento y con toda la atención a las peticiones, pero sobre todo informarles a las IOS tonaltecas qué es lo que estamos avanzando, qué son los retos y las áreas de oportunidad que tenemos, creo que eso es importantísimo. El que sí sea de forma incluyente coincido con la regidora, el plan es perfectible y bueno, justo es tarea de este órgano colegiado, el estar haciendo las actualizaciones, el estar observando, el estar proponiendo, espero que las sesiones de este concepto sí las podamos desarrollar de manera ordinaria y que bueno, todas las actualizaciones y modificaciones que le queramos hacer al plan, pero la hagamos bajo la lógica de la inclusión del concepto, pero sobre todo con la premisa de poder decidir qué es lo mejor para las y los tonaltecas, bueno, dando respuesta y nuevamente agradecerles a todos por las felicitaciones, sí fueron horas de trabajo, fueron horas de investigación, fueron horas de redacción, lo repito, sé que es un plan que es perfectible, sé que es un plan al cual le podemos incluir aún mayor cosas, también quiero hacer su conocimiento, y eso sí se nos pasó un poco, consultamos los planes de trabajo que existen de cada una de las comisiones edilicias, que aquí se ve representadas en algunas regiones y regiones y otros que no forman parte de este consejo, consultamos los planes de trabajo, estuvimos muy al pendiente de las iniciativas que presentaban en el camino para nosotros poder tener estas líneas de acción bien diseñadas y bien especificadas y poder atender ya las iniciativas que ustedes están presentando ante el pleno, y bueno, repito, al final también estaría de este pleno comenzar a estar actualizando y estar nutriendo más este documento que ya nos ha premiado en redactarlo y poderlo apremiar. Agradecerles nuevamente a todos por sus felicitaciones y por su atención. Gracias, secretario. Bien, pasaremos al siguiente punto del orden del día, que es precisamente el de someter a su consideración de las consejeras y consejeros que se apruebe el contenido del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Planación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, para que se elabore el dictamen correspondiente y el presidente lo presente al ayuntamiento para su aprobación, por lo que les consulto y votación económica si es de aprobarse. Aprobado. Les solicito, secretario, que continúe con el orden del día. Pasando al quinto punto del orden del día, referente al tema de asuntos varios, presidente. Para el desagudo del quinto punto, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto a las y los consejeros si tienen alguna intervención, de ser así lo manifiesten a través del micrófono. No hay, al no haber comentarios, en virtud de que ya se hicieron, con las sugerencias y las propuestas, quiero comentar lo siguiente. Bueno, comentar lo siguiente, que una vez que pase el pleno del ayuntamiento y sea aprobado, seguro estoy que el presidente Sergio, al momento de, obviamente, de revisar los ejes de desarrollo y desglosarlos y hacerlos llegar a las diferentes dependencias del gobierno municipal para que realmente no quede letra muerta, que eso es, veo la preocupación de todos y cada uno de ustedes, armonizando precisamente, como lo comentó Ney, con los planes ya que tiene cada una de las áreas del municipio, pero aparte, la parte interesante, que este plan de desarrollo va armonizado por el plan nacional y por el plan estatal, pero sobre todo, lograr la transversalidad con los seis ejes de desarrollo que se trabajaron, que sí tiene que ver mucho con la gobernanza y la gobernabilidad, y sobre todo, que se refleje en resultados como este gobierno de la transformación llegue realmente a las colonias, porque esa es la parte que inquieta y preocupa a todos y cada uno de ustedes. Entonces, seguro estoy que el presidente le dará cumplimiento y sobre todo, lo evaluará para que sea medible y que realmente cumplamos al mayor porcentaje, ojalá y sea de su totalidad, insisto, para que esto no sea letra muerta y que realmente refleje lo que el presidente ha hecho, el comentario, que este es un gobierno de transformación. Y bueno, pues al no haber más comentarios, le solicito al secretario técnico continúe con el orden del día. Como le indica el presidente, pasamos al sexto punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. En lo que respecta al sexto punto del orden del día, referente al día y la hora de la próxima sesión del consejo, se deja abierta la convocatoria y no existiendo más puntos a tratar y dando paso al séptimo del orden del día, referente a la clausura, siendo las 17 horas con los 43 minutos del día 20 de mayo del presente año, se da por concluida la presente sesión ordinaria del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal. Muchas gracias a todos, a todas y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias a todas y a todos, a nombre de Donalacio y de la Transformación. Esta fue la segunda sesión ordinaria, quiero agradecerles la participación en la Cielo de la Saber Municipal. Les digo, bueno, pues, un abrazo, feliz fin de semana y que Dios las bendiga a todas y a todos ustedes.